Que bárbara, mas de un año ha pasado de este lanzamiento Y yo hasta ahorita lo voy a abrir Ya tiene un año guardado este álbum Y es que me lo estuvieron pide y pide Y yo entre mas me lo pedían Menos lo abría Ya fueron como 3 veces a la montaña Porque todas las veces que he ido a la montaña Me los he llevado porque según yo Iba a grabar Allí a la montaña con el paisaje de fondo De hecho esta que es la versión azul Ya la abrí porque probé el disco Pero no he visto el contenido Nada más lo abrí, saca el disco Y si vi que funcionó y pum vale que lo vuelvo a meter Por eso es que esta versión ya está abierta Pero tengo las 4 versiones de Fórmula del Amor Que salieron en noviembre de 2021 Figurate todavía no vamos en pandemia nosotros Me tuve que echar una leirita de ese rato Acerca de Fórmula del Amor De las canciones que traían Trae 17 canciones Pero 2 están únicamente incluidas En su versión digital El álbum físico trae únicamente 15 canciones Me acuerdo que salió Y en cuanto salió Lo pedí a través de Popsegúl Recuerdo que venía con unas photocards Que las tengo guardadas Pero no sé en dónde En una de las tantas cajas que están allá abajo Tengo guardados álbumes de K-pop Que no he abierto También traían póster Pero... No sé dónde está En otro video si ustedes quieren Les enseño todos los pósteres de K-pop que tengo Porque verdaderamente están muchos pósteres que no les he enseñado En sus tubos todavía Y mira para ponerme ahorita a buscar el tubo en el que están los pósteres De fórmula del amor No lo vamos a encontrar Y voy a hacer un des... De álbumes allá abajo Y se me van a romper Y eso es lo que yo estoy tratando de evitar Porque la p*** de mí Cuando me empezaron a llegar todos los álbumes Que este año Dios quiere y tengamos la misma suerte De que mis hermanas de Popsegúl Me sigan patrocinando Que por cierto Este no fue un patrocinio Este sí lo compré Compré las 4 versiones Pero ustedes saben que Mis amigas de Popsegúl Siempre me andan mandando regalitos De los álbumes de K-Pop Y me parece que por allá Ya viene el lanzamiento de Jin Y creo que el vinil de Warpink No es que me dé ansiedad abrirlos Y que ya no es ese tipo de ansiedad Que yo diga ¡Ah! Ya lo quiero abrir, quiero verlo Y no me importa grabar No, mi ansiedad es diferente Porque me da ansiedad el que me estén Pidiendo que les grabe el unboxing Porque siento que luego no les va a agradar Soy de esas personas que les da miedo la sorpresa O sea, me da un poco la ansiedad El abrirlos Y el ver que es lo que trae ¿Sabes? Entonces, nada más los veo y digo ¡Ay! Están bien, están bien bonitos El tema de promoción de Fórmula del Amor Fue Scientist Y vamos a abrir la versión Que le dio publicidad A este lanzamiento Que fue la versión azul La verdad es que Para ser muy honesto Cuando me llegó Fórmula del Amor Una de las razones también Por las que no la abrí Fue por esta versión La versión roja La versión roja es mi menos favorita Y mi favorita es esta La versión rosita Me gusta mucho Porque para mí esta versión rosita Grita totalmente el concepto de Twice Como que me recuerda a ese lanzamiento De More and More Es una versión como Peach Como duraznito Vienen marcadas como en un corazoncito Como Figurando Un anuario Más o menos Te estaba yo contando Que una de las razones Por las que no abrí luego Fue porque esta versión No me gustó Y la primer versión Que vi cuando abrí el paquete Fue esta Si no mal recuerdo Y dije ¡Ah! Y es que este rojo No es mi favorito Me gusta mucho el color rojo Pero siento que los álbumes no O al menos Impreso en esta manera No sé si la combinación De rojo con negro Como que me Como que me grita ¡Peligro! Y yo ¡Ah! Quiero recordar El concepto De fórmula del amor Que seguramente A estas alturas Pues mira Ya decírtelo Está de más Pero recordemos Que en este concepto Las integrantes Se convertían en científicas Descifrando la fórmula Del por qué las personas Se enamoran Y entonces Todo el concepto Viene como En ese En esa línea De todo científico Y entonces El álbum Asemeja a un cuaderno De notas Por eso se abre Hacia arriba Entonces lo primero Que vamos a ver Es que se abre Así Mira Entonces está así Y de que Esta es Mira Es que está Esta imagen Me gusta muchísimo Y está así También esta versión Es de mis favoritas El disca Viene Ay Azumecha Cuanto trae Mira Yo ni siquiera Lo he abierto Y mira Mira todo lo que trae Aquí vamos a ponerlo Y te digo Que aparte Traía un sobrecito De Forocars Que están guardadas Bueno El disca Viene acá atrás Viene como En un sobre Ah Uy Esto yo no me lo veía venir Creí que esto Nada más Ay se quita Todo Uy ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería Es esta? Creí que ¿Cómo? O sea Trae otra portada Mira Mira Esta Esta solapa Se le quita Y luego se convierte Ah no No se convierte O si Bueno Si lo haces así No Creí que se convertía En un portarretrato Porque Esto que se le quita En la Donde dice Formula del amor En la parte de atrás Trae a una de las integrantes Trae Atsuyu Aquí viene Atsuyu Ay Esto no lo veía venir Creí que esto venía aquí pegado Ok Entonces Ay que bueno Porque entonces le voy a poder quitar esta cosa roja Que no es mi favorita Aquí está el disca Que por cierto ya lo probé Y suena perroncísimo ¿Se acuerdan que Formula del amor Lo Bueno no el tema de promoción Pero si una de las canciones de Formula del amor No la dejaron salir en televisión coreana Porque la ha censurado Porque supuestamente tenía Palabras muy feas Ay como fue la canción Vamos a ver La portada Es la La fotógrafa La fotografía de portada Ay Y si es muy cuaderno de notas Porque mira Aquí donde viene La primera página que encontramos Dice Formula del amor Luego viene el set list Y detrás del set list Viene Una Lo que pareciera ser una Hoja de notas Y así vienen todas Ay Todas vienen así Ah bueno no Nada más dos Ok También la segunda Viene así con rayitas Para que tomes apuntes Viene la letra de Scientist Que es un laboratorio Cada letra Viene con una de las integrantes Fíjate que este me gusta Pero como es muy frío También es una de las cosas Que me pasó Con Formula del amor Que el álbum es Bueno al menos este azul La tonalidad es demasiado fría Como que de repente Si me da Ay estar en un laboratorio Y digo Ay que me recuerda A la escuela Y a mi la escuela No me gustaba mucho La verdad Ay que bonito se ve esta Esta No se si la veas Ahí La verdad es que Para ser bien honestos Pues estas imágenes Ya las he visto un chorro Porque ya tiene un año y medio Casi Que salió este lanzamiento Ay mira este trío Me encanta Y acordémonos que Formula del amor Trae un concepto musical En el que Nos lanzaron también Varias subunidades Con sus propias canciones Sigo yo Sin aprenderme Los nombres De las integrantes Este concepto Este vestidito Ay me encanta Al final viene Una imagen De todas juntas Una imagen grupal Vamos a ver Trae Ay Trae una de stickers Mira que bonitos stickers Estos me gustaron mucho Porque son pura Iconografía Justamente como de Laboratorio Que tienen que ver Con la ciencia Y así Estoy grabando Viene esta postcard Y esta es Momo Esta postcard Es de este concepto Ay me encanta Ay Ay que fancy Esto oye Valió lo que costó Valió lo que costó Viene esta Tarjetita de plástico No sé si la logres Te la voy a enseñar Lo más que pueda Es como una identificación Para que tú puedas Entrar al laboratorio De Twice Supuestamente Y a mi me salió Pero al mismo tiempo Es una fotocart Es plástico esto Esto no es cartón Esto es plástico Atrás dice Formula del amor Once más twice Igual amor Y me salió Jonghyun Esto así Ya visto Si me gustó El color rojo Luego viene Otra Vienen dos Me salió La nayon Oye Trae mucha cosa Este álbum Eso es lo que me encanta De los álbumes De Twice Trae mucho Mucho que ver Mira vienen Estas dos así Oh Y se están pegando Las forocards No Eso es algo que Ah ok Ok Ay cristo Bendito ¿Cuántas fotocards Trae esto? Mira la nayon Me salió Una de la nayon Una grupal Que guapa Me encanta Todo lo que trae Este Quiero ver La Quiero Esto de que se Safe así Para arriba Y estas Estas me gustaron Mucho Vamos a abrir Esta versión roja Y ya con las demás Versiones me voy a ir Súper rápido Ya no me voy a detener Tanto a explicarte Porque ya sabes Que es lo que trae Oye No Ya vi Lo que hace Que no me guste Esta versión roja No Ay No 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 quiero ver Ya se salió todo No quiero ver No quiero ver No quiero ver Ya vi Ya vi ahí Lo que hace Que no me guste Esta combinación De rojo con negro Es este plástico Que lo hace ver Como medio baratón Pero ya así Se ve bien bonito Ya viéndolo aquí En persona Se ve muy bonito Porque el fondo rojo No es brilloso Es mate Lo cual Queda muy bien Con las letras Negras En este Como en resaltantes Vamos a sacarle este Para ver quien viene atrás Esto ya me encantó A ver quien me salió Acá atrás Ay Uy esta portada Me encantó Esta portada Esta divina Y el color rojo Que si difumina En el fondo Esta padrísima Igual esta como En un tipo laboratorio Pero aquí las veo Muy san Ay el disco Uy El disco Esta hermoso El disco Esta precioso Bueno viene igual Las El set list Vemos la La portada Que es la primera imagen Que nos recibe Y ya empezamos a ver A cada una De las integrantes Ay Esta imagen Ay Esta muy catálogo Japonés Me encantó esta Color rojo De labio Que le pusieron Se le ve fantástico Y las fórmulas Que pusieron atrás Si serán Fórmulas de verdad Ay esta Esta bien bonita Oye si me está gustando Mucho esta Esta versión Me gustó mucho Me gustó más El foto Siempre me pasa Lo que menos me gusta Al principio Es con lo que más Me termino clavando Me gustó más El fotobug de esta versión Que el de esta versión Este está muy frío Y ahorita yo estoy En muy modo cálida Vamos a ver Quien nos salió acá Aquí nos salió Jijio Estas postcards Son de esta Como de esta versión Porque ya van Que me van saliendo Dos igual Me salió la Jijio Viene la La de stickers Me salió Sana Itsuyu Miren las fotocard Se las voy a poner Aquí todas juntas Porque si no No vamos a acabar esto Bueno y viene una Ah no Aquí no me salió Fotocard grupal Figurate Aquí no me salió Fotocard grupal Creo que esta es una Fotocarda especial Porque aquí trae Un como de esas cosas Que se rascan Y a ver que te sale Ustedes díganme Miren esta Ven Esta Este Este como tubo de ensayo Ustedes si saben De que se trata Díganme Y en esta no salió Ah En esta también me salió Una así Mira Así que se rasca Que hacemos con esto Se rasca O que se hace con estas Porque me salieron así Para rascar Lo voy a investigar Ya tengo dos Ahora vamos a abrir Esta versión La de los corazoncitos Y entonces Viene así Y quiero ver Me da mucha curiosidad Como viene Es que esto Le da mucha vista Hace el contraste De colores Eso Ay mira Este disca Que bonito es Trae un corazon Blanco en medio No se si lo logres ver Ahí esta Formula del amor Uy A ver como era este Ah cada versión El azul dice Formula del amor Este trae unos corazoncitos Y este viene como En un post-it Mira Formula del amor Y viene Set list Ay que bonita Esta esta foto Ay me encantó Mira Nayon Mira esta si trae el nombre Así le hubieran puesto El nombre a todas Para que si no Esté yo sufriendo Aquí viene Nayon Ay me encanta Si porque este es como Muy anuario Este es muy anuario Momo Ay la Momo Ay la Momo Ay la Momo La Momo Ya se van dando cuenta Quien es mi vallas De twice Porque es a la que Más menciono Y más rápido Identifico a la Momo Desde que salió Con ese bustier Donde se parece Selena Quintanilla Me ganó Sana sana Golita de ranas Y no sanas hoy Sanarás mañana Ay que bonita foto esta Esta es mi favorita Esta es mi favorita Me encantó Este fotobug Esta bien bonito Este fotobug Esta bien bonito Yo se que te va a gustar Este fotobug Esta bien bonito Este con el rojo Me van ganando muchísimo A ver vamos a ver Me salió La tira de stickers Me salió Tsuyu En esta postcard Cheyong Y me salió Tsuyu En esta foto La fotocard Que se rasca Salió Dahyun Ahora vamos con este Este Desde el principio Ya te dije que fue Mi versión favorita Esta rosita Entonces Vamos a verla Tengo muy altas Expectativas de esta Porque este color Me grita totalmente Twice Entonces Tu sabrás Como me pone esto Así que Vamos a Definitivamente Definitivamente Me gustó muchísimo Pero La portada Esta hermosa Y la portada Esta bien bonita Pero no quiero ver Nada de lo que trae A ver De que lado Lo podemos voltear Así Ahí está A ver Viene así Le quitamos Estoy esperando Que en esta Me salga Momo No me salió Momo Bueno Bueno El disca Viene así Uy Que bonito Está el disco Me recuerda Al de la versión Rojita Mira Oye Ya Por que Por que me estaba Yo esperando Tanto Para abrir Este álbum Formula del amor Esta si también Dice formula del amor Nada más No trae nada más Ah la portada Ya no te la enseñe Mira Viene la portada Pero como En negativo Ay se ve padrísima Esta foto Se ve increíble El vestuario De estas fotos Está Ay se ve bien bonita Esta Ay que guapa Se ve la Momo Me recuerda a una De las Por el peinado Que le pusieron Y las extensiones Rositas Me recuerda A una de las Monster High Se acuerdan De esas muñecas Muy de los 2000 Así Mina Tiene un lunar Aquí Tiene dos lunares Y le pusieron Unos Como parchecitos Acá Para que se le vean Los lunares Más estéticos Pero No hay necesidad Ve Que guapa Es Mina Entonces ella es Mina Mira es Mina Que bonito Está el trajecito Que le pusieron a Mina Me encantó Esta es mi foto Favorita de Mina Ay te estoy haciendo Un revoltijo Yo de mis álbumes Es que como no le va a quedar Bien esa ropa Si tiene un Cuerpower Esta mujer Ay no 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 Que envidia Que envidia estoy sintiendo Yo ahorita mismo Me pongo yo Ese voy a parecer Piñata Cerramos con una foto Grupal Y ya vienen Los créditos Me salió Me salió Ayihio Otra vez Que bueno Porque así ya la tengo En este álbum ahora Y me salió Sana Y me salió Cheyong En estas En estas Mira Y en esta Me salió Ay que fantasía Aunque esta ya la tengo Ya la tengo A ver Esta ya la tengo aquí Si esta ya la tengo Mira La de la rasca La de la rascadita Ya la tengo entonces Entonces todas las versiones Traen una de rascar Todas las versiones Y luego Me salieron Estas fotocardes Yo deshaciendo La distribución De la JYP Pero Esta es la que me había Salido repetida Y la cambié Por esta Que me gustó muchísimo Miren esto Ay esta Eso es lo que trae Este álbum Oigan pues Esos son Los álbum Ay como estaba esto Ah esto esta así Esta versión Fíjate que la versión roja Si me gustó muchísimo Te lo juro que esto De que Se desprendiera La portada La primer portada No me lo esperaba Por nada del mundo Creí que ya venía así De hecho creí que Que venía como O sea se ve que no Había impreso Pero yo creí que venía Como pegado Aquí alrededor Nada más No creí que fuera Otra portada Entonces eso me Me da mucha paz Hasta aquí el video Del día de hoy Sigan reproduciendo Estos videos Si quieren que les grabe Más unboxings De Twice Ya viene un próximo Mini álbum Espero tener dinero Y aparece entonces Para podérmelo comprar O que mis comadres De Popseul Lo patrocinen Recuerden que Todos estos álbumes Todos mis álbumes De K-Pop Los compro con Popseul Que es una tienda Que hace envíos A todo México Acá abajo en la caja De descripción Les voy a dejar Sus redes sociales Por si ustedes quieren Alguno de estos álbumes Me parece que Formula del amor Y bueno Todos los lanzamientos De Twice Siempre están haciendo Restock De contenido de Twice Para que ustedes Vayan a darse Una vuelta por allá Y pues nada hermanas Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye